Sí. ¡Aplausos! El coronado de la Comunicía de Salta. Con pieza de 5.7 quebramos. ¡Fernanda Rubio! ¡Aplausos! El coronado de la Comunicía de Salta. El representador de la Comunicía de Salta. ¡Fernanda Rubio! ¡Luncan, la chistina! ¡Aquí bien! ¡Le esperamos un comandante de 3, 2, 2, 1! ¡Y es el semifondo de la verdad de esta noche! ¡Alguien lo que es mi comandante, el señor Roberto Villar! ¡Granos! ¡Delete a Carolina Martínez! ¡Eres el amor y la libertad que alina se ha brillado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Aquí chifita! ¡Shingon! 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 ¡Aquí chifita! ¡Aquí chifita! ¡Aquí chifita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!